La Liga de Prospectos Latinos que dirige la Academia Alfredo Arias realizó su acostumbrado juego donde diferentes scouts del béisbol de las Grandes Ligas estuvieron presentes. A continuación, las informaciones del mundo de los deportes con Roberto Mateo. Varios scouts del béisbol de las Grandes Ligas asistieron a un juego de exhibición que realizó la Liga LPL que maneja la agencia de Alfredo Arias en San Pedro de Macorís. Los scouts Félix Félix y Daniel Santana de los Padres de San Diego y de los Rays de Tampa Bay respectivamente valoraron el potencial de cada uno de los prospectos que presentaron sus credenciales en el terreno de juego. Es algo muy bien benéfico para el béisbol, para la zona de San Pedro, el que este tipo de ligas se estén realizando. Porque como siempre digo, para el estado es mucho más fácil poder evaluar a los jugadores en juego. Si se pueden organizar por zona, se pueden poner a jugar, pues es más benéfico para nosotros y es mucho más fácil. Arias es un tipo que tiene ya un tiempo funcionando en el mercado, tiene conocimiento del béisbol y los jugadores que tienen lucen bien. Ahora es un evento que ha favorecido mucho en lo que ha sido gran parte del país, ya que se ha podido ver mucho talento para este año y para los próximos años. Y aparte de eso, algunos peloteros elegibles que también tienen mucho talento y que no adelanten recibirán su oportunidad. Sí, hay mucho talento en realidad y ya son cosas que uno la guarda para uno, ¿entiendes? Alfredo Arias, presidente de la Liga Arias & Goodman y que representa a la LPL a través de su agencia, manifestó la importancia de realizar los juegos que cada viernes se realizan en el Estadio Tetelo Vargas. Gracias a Dios tenemos una buena asistencia, damos gracias a todas las organizaciones por enviarnos su escado, incluyendo la Major League y el Escado de Enviuro, que también siempre dicen presente. Bueno, la química es trabajar y ellos quieren hacer un trabajo bien para que sus organizaciones independientes también a ellos le den su mérito. Yo creo que es cuestión de trabajo serio y poner el talento en el terreno, que ellos puedan venir y sentirse que no fue una pérdida de tiempo. La Academia Arias & Goodman, que es uno de los primeros programas para el desarrollo del béisbol en la República Dominicana, se ha destacado también de proporcionar estudios a sus jóvenes promesas. Roberto Mateo, CDN.